presentar, pero primero les voy a dar algunas sugerencias o algunos consejos, no hace falta que den el presente, veo que algunos ya están haciéndolo, pero no es necesario que den su presente, si los invitamos a que nos hagan preguntas a través de preguntas y respuestas quienes estén a través de Zoom o del chat, quienes nos vean a través de YouTube, les aviso que esta conferencia va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube, así que quienes no nos hayan podido seguir ahora, si algunos le consultan podrán acceder a ella en otro momento, y bueno, les voy a pasar a presentar a Sebastián, al doctor Sebastián Sar, como les dije antes, lo conozco hace muchos años, el doctor es uno de los directores de nuestro programa de educación continua a distancia en ginecología obstetricia, el PROAGO, que muchos ustedes conocerán, nuestro programa tiene más de 20 años y tiene el aval de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Buenos Aires, Sebastián es uno de sus directores, Sebastián es además fellow del American College de Ginecología y Obstetricia, también es subdirector de la escuela de Sojiva, y es médico de los servicios de obstetricia del Hospital Naval y del sanatorio de la Trinidad de Ramos Mejía. Así que bueno, Sebastián, en primer lugar agradecerte en nombre de Editorial Médica Panamericana, que nos acompañes con esta charla, y sin más, te dejo con el auditorio. Gracias, Sebastián. Bueno, primero agradecer la invitación, es un placer trabajar codo a codo con la Editorial, tanto en PROAGO como ahora colaborar con este tipo de webinars. Bueno, vamos a dar comienzo a esta charla, que vamos a hacer hincapié principalmente en lo que es el embarazo. Y para, antes de comenzar la charla, quiero hacer algún tipo de aclaraciones, porque la información, todo lo que es sobre el COVID-19, la información sobre el SAP CO2, fue evolucionando rápidamente, y todas las guías internacionales están permanentemente actualizándose, y esto pudo ir modificando en forma rápida, lo que hace que la validez de esta charla, de muchos de los trabajos, tenga una validez quizás de 30 días, y no mucho más, porque permanentemente en las revistas, incluso las más prestigiosas a nivel mundial, están saliendo publicaciones sobre este tema, lo que vamos a dejar de lado son cuestiones relacionadas con la virología, lo que es la distribución geográfica, la transmisión, el periodo de infectividad, para focalizarnos en lo que es la gestación y los inconvenientes que genera esta infección en la población embarazada. Y me pareció pertinente, como para comenzar, como para dar introducción, este trabajo, este trabajo fue publicado en, si bien fue publicado en New England, fue, ocupó un lugar muy importante dentro de lo que fue las noticias del New York Times, y esto tuvo una gran replicación, no solo en los canales de televisión, en las redes sociales, porque fue como el primer paso a detectar que teníamos pacientes asintomáticas con COVID, y fueron las embarazadas las primeras en detectar, porque algunos hospitales de la ciudad de Nueva York empezaron a hisopar a pacientes asintomáticos, pacientes que tenían una cesárea programada, pacientes que estaban en trabajo de parto, que tenían una inducción a su trabajo de parto programada, empezaron a hisoparlos, y ahí se dieron cuenta que había pacientes que no tenían ningún tipo de síntoma y quedaban positivas. En este caso, este trabajo publicó una prevalencia de asintomáticos de 13.5%. Después fueron muchos los trabajos que se fueron publicando, esta es otra revisión, acá vemos que otro hospital también de Nueva York, en el periodo entre el 3 y el 27 de marzo, que fue el periodo en que Nueva York tuvo su tasa más alta de contagios, tenían un 32% de las pacientes que no tenían ningún tipo de síntoma. Esto obviamente generó una alarma, una alarma a nivel mundial, con respecto a los asintomáticos, y uno se preguntaba si lo que estaba pasando en Nueva York era transmisible a lo que pasaba en el resto del mundo, si era generalizable. Y la verdad que no era generalizable, ni siquiera dentro de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque podemos comparar lo que pasaba en Yale, que es Connecticut, donde tenía una prevalencia de asintomáticos mucho más baja, 2.9%, Seattle 2.7%, Boston, que no es tan lejos de Nueva York, 2.6%. Es decir, esto fue el puntapié inicial para darnos cuenta que existían pacientes asintomáticos, y eso fue lo que disparó a la población mundial, de estar alerta con este grupo de pacientes. Entonces, a lo largo de esta charla yo lo que voy a hacer es hincapié en estos ejes principales. Vamos a hablar de prevención, pero vamos a hacer algo muy puntual, no me voy a poner en detalles de, o no me voy a detener en equipos de protección, además que fueron temas que ya se abordaron mucho, sino algo bien dinámico. ¿Cómo son las manifestaciones clínicas en las embarazadas? ¿Qué complicaciones puede generar esto en la embarazada? ¿Cómo vamos a llevar adelante el control prenatal? ¿Cómo se impacta esto en la vida de finalización? ¿Y cómo llevamos adelante el manejo postparto? Respecto de la prevención, no hay una diferencia o algo que tenga que tener en cuenta la embarazada comparada con la población general. Distanciamiento social, higiene de manos, desinfección de superficies, el uso de barbijo en espacios públicos, no hay algo que la diferencie. Hay algo interesante que aquel que hace obstetricia y hace consultorio, le va a llamar la atención, que es la actividad laboral. Y la actividad laboral durante la pandemia de las embarazadas. Y para eso voy a retomar un poco lo que fue la publicación del Royal College, que es la sociedad británica, donde la sociedad británica recomendaba si la paciente embarazada era personal de salud, claramente tenía un riesgo y se le recomendaba no trabajar. Ahora, en Reino Unido, si la paciente no era personal de salud, lo que se recomendaba era que continúe trabajando, tratando de mitigar el riesgo, distribuyendo los sectores o reasignando roles. En Argentina fue algo un poco más simple, ¿por qué? Porque directamente a partir de este comunicado, esta resolución, que fue el 16 de marzo del 2020, incluso antes de que se declarara la pandemia, perdón, la pandemia no, la cuarentena en la Argentina, se suspendió del deber de asistencia a su lugar de trabajo, a todos los pacientes embarazados, con sus remuneraciones correspondientes. Este es el grupo de gente o de personal que debía declararse, digamos que no hacía falta que vaya a trabajar, y la embarazada fue considerada como personal, no podía ser declarada personal esencial. Dentro de los ítems que declaró el Ministerio de Salud, el ítem B y C, ninguno de esos ítems podía ser considerada persona esencial, y la embarazada era uno de ellos. Respecto de las manifestaciones clínicas, no hay grandes diferencias con respecto a las manifestaciones clínicas que puede tener la población general, con respecto a la embarazada. Sí, quizás que, por ejemplo, la tos y la dificultad respiratoria, como lo presenta este informe del CDC, son bastante equiparables entre lo que es embarazada y no embarazada, y el resto de los síntomas se vieron en porcentajes menores, tanto la cefalea, las miates, la diarrea. Lo que sí llama la atención es que en el embarazo se vio un menor porcentaje de odinofagia, rinorrea, o pérdida de olfato o del gusto, como síntomas menos comunes de constatar en esta población puntual. Este es un trabajo quizás un poco más nuevo, el anterior un informe del CDC, este fue presentado en julio, el 22 de julio, y ya se ve que la fiebre ocupa un lugar quizás más importante, el 58% la presentaban, tos el 52%, y acá vean que es un trabajo americano, pero el porcentaje de asintomáticos era del 9%, es decir, menor al porcentaje que se vio en Nueva York durante el pico de la pandemia. Entonces podemos ver que la cantidad de personas asintomáticas siempre va a depender, obviamente, de la circulación que tengamos dentro de la comunidad. A ver, más allá de los múltiples trabajos o reportes que podemos encontrar, la verdad que ni el embarazo, ni el parto, va a aumentar el riesgo de contrar una infección por COVID. No, y tampoco va a empeorar la evolución clínica. Esto es algo que nos tiene que quedar claro y que también le tenemos que manifestar a los pacientes que si bien hoy no tenemos grandes conocimientos, estamos aprendiendo un poco o conociendo este virus, por el momento no aumenta el riesgo de contrar la infección ni va a empeorar la evolución clínica de esta patología, aunque vamos a hacer alguna salvedad que voy a aclarar un poquito más adelante. Y de hecho, es un dato importante, más del 90% de los pacientes que adquieren la infección, ninguna, o la mayoría, digamos, este 90% se recupera sin necesidad de tener un parto o un nacimiento. Es decir, la mayoría se recuperan o si se internan se van de alta sin que tenga que realizarse el nacimiento. Si yo les digo anteriormente que la población no se va a afectar para nada, que no aumenta la gravedad, pero luego les dije, vamos a hacer una pequeña salvedad, es porque este informe que se dio del CDC, que también generó, como en su momento en la publicación en el New York Times, este informe del CDC también generó cierta alerta. ¿Por qué? Porque demostraba que la paciente embarazada tenía más chances de entrar a UTI y tenía más chances de tener una, o requerir una ventilación mecánica. Si nosotros vemos los datos, vemos que el OTS Radio está por encima de uno, que claramente es positivo, cuando lo ajustamos comparado con pacientes de la misma edad, que obviamente no estaban embarazadas. Sin embargo, la mortalidad no aumentó. También este informe del CDC demostraba que la tasa de internación de embarazadas era mayor. A ver, entonces, esto un poco nos generó confusión, pero la verdad que ahí, comparado con el resto de los trabajos publicados, fue el único informe que demostró quizás una mayor prevalencia. Pero nos tenemos que quedar en que el embarazo en sí, lo que incrementa quizás es una mayor tasa de ingreso a UTI y de ventilación, de mayor cuidado, pero no mayor mortalidad, es decir, no hubo un mayor impacto por estar embarazada. Entonces, lo que hay que estar preparado es que esa embarazada, evaluar de cerca la cercanía de la progresión de la enfermedad, o una enfermedad grave, o una enfermedad crítica. Ahora, cuando analizamos la población que nosotros tenemos, se relaciona mucho con lo que es la población general y decimos, el porcentaje de enfermedad grave y crítica es la minoría. El 86% de las pacientes embarazadas que tienen COVID tienen una enfermedad o asintomática o leve. Acá, este informe es lo mismo, son 624, 37 mujeres que tuvieron infección y el 76% de esas pacientes fueron leves. Es decir, entre un 75% un 85% de las pacientes que cursaron la enfermedad la cursaron de forma leve. Ahora, ¿esto lo generalizo para todo el embarazo o hay algún momento del embarazo que tiene una mayor gravedad? Y quizás el final del embarazo es un momento más crítico, porque acá es donde observamos el mayor porcentaje de pacientes que cursaron cuadros graves en la bibliografía internacional. Es decir, que el último trimestre del embarazo puede hacer que la evolución de ese embarazo, la evolución de la patología sea más tórpida y ahí es donde las pacientes requieren quizás mayor atención, mayor ingreso a UTI o una necesidad de ventilación mecánica. Pero más allá de lo que es las manifestaciones clínicas, la prevalencia, que es algo que nosotros fuimos escuchando mucho a lo largo de los distintos webinars o leyendo múltiples trabajos, es importante focalizarnos en la población de embarazada, en las pacientes infectadas, qué complicaciones le puede generar esto al embarazo, cómo nos vamos a manejar en el momento del trabajo de partida, en qué momento se tiene que provocar el nacimiento y también cómo vamos a llevar adelante la tensión del puerperio. Pero también no nos tenemos que olvidar de otra población importante que es la población no infectada, es una población que también requiere un control prenatal que vamos a evaluar cómo se va a llevar adelante y si es necesario o no, llevar adelante en este grupo de pacientes que no tienen síntomas, pruebas de detección. Entonces, una de las principales inquietudes que les generan a los pacientes son qué complicaciones le puede llegar a provocar al embarazo si llegara a adquirir la infección. Y yo los agrupé en cuatro grandes probables complicaciones, uno es el riesgo de parto prematuro, aborto, mayor tasa de cesáreas y muerte fetal intrauterina. Entonces, ¿puede haber más tasa de parto prematuro? La verdad que tanto la fiebre como la hipoxemia que son dos complicaciones que puede dar esta patología pueden claramente aumentar el riesgo de parto prematuro, rostura prematura de membranas, incluso la hipoxemia puede llegar a patrones del monitoreo fetal que sean no tranquilizadores y que a uno lo lleven a actuar. Es decir que se está evidenciando a nivel mundial una mayor tasa de parto prematuro y la otra complicación que se está viendo es una mayor tasa de cesáreas. Con respecto a la tasa de cesárea la explicación no está bien clara probablemente por un lado podríamos hablar de un cierto sesgo de intervención bajo la creencia de que si yo intervengo mejoro probablemente la mecánica respiratoria de esa paciente esto no está del todo comprobado y en cierta manera habría una indicación oculta que sería una menor exposición a un trabajo de parte y demás del personal de salud pero eso no está descrito. Yo nombré dos principales complicaciones parto prematuro y mayor tasa de cesárea con respecto a lo que es parto prematuro vemos esta revisión hay dos grandes revisiones una es americana la otra es de Reino Unido esta revisión americana son 790 pacientes de las cuales un 23% tuvo un parto prematuro es decir casi el doble de lo que es la tasa de prematurez mundial y comparamos con Reino Unido tuvo una tasa similar de 27% quizás más alta y ambas tanto la americana como Reino Unido tuvieron una mayor tasa de cesárea 70 y pico la anterior y acá 59% de cesárea es decir la probabilidad de parto prematuro que veníamos hablando se fue confirmando a partir de las revisiones presentadas en el transcurso de este año y obviamente en lo que es la tasa de cesárea incluso en la prematurez tenemos que hablar de la gravedad de la enfermedad porque es muy importante y acá dejaría de lado los cuadros leves o moderados y focalizándonos en los cuadros graves y críticos porque este trabajo presenta 64 pacientes usando una infección de COVID-19 graves y críticas de las cuales 44 pacientes fueron graves 20 pacientes fueron críticas la tasa de nacimiento fue de 9 de esos 44 nacieron y de los críticos 13 es decir en la medida que aumente la gravedad de la infección eso sin duda lleva a una mayor tasa de prematureza con respecto a la frecuencia de abortos espontáneo es una de las una de las preguntas que nos hacemos todos los obstetras e incluso los ginecólogos no hay datos por ahora sobre infecciones en el primer trimestre son sumamente limitadas lo que sí tenemos alguna información por otros virus SARS y MERS que no provocan ninguna relación causal en lo que respecta a los abortos del primer trimestre es decir no podemos relacionar por ahora a la infección por COVID-19 y aborto y respecto de feto muerto esto también es otro trabajo interesante o muerte fetal intrauterina que Reino Unido reportó una tasa muy elevada de muerte fetal intrauterina en este grupo de pacientes pero después cuando se analizó cuáles pacientes habían tenido feto muerto la gran mayoría de esas pacientes tenían una enfermedad muy crítica e incluso de las cinco mujeres presentadas en uno de esos trabajos que formó parte de esa revisión murieron entonces al hablar de complicaciones obstétricas detectamos una mayor tasa de cesárea lo evidenciamos en los trabajos tanto americanos como en el Reino Unido evidenciamos una mayor tasa de parto prematuro no más allá de el reporte de ese Reino Unido el resto de los trabajos no muestran una mayor tasa de muerte fetal intrauterina eso no se evidenció y de aborto tampoco pero sí lo que tenemos que hablar y que se está analizando mucho y genera bastante preocupación es el riesgo de infección congénita hay algo que tiene que quedar claro más allá de estos estudios que nosotros hacemos y que leemos o que analizamos es que el 95% de los recién nacidos de madres COVID nacen en muy buenas condiciones y los que no nacen en buenas condiciones es producto de la prematurez o producto de que la madre está causando una patología crítica y ese entorno hace que no nacen en las mejores condiciones pero no por la patología directamente respecto a la infección congénita aún no hay una evidencia clara de transmisión vertical no se observó pasajes en placentario del virus y los testeos que se realizaron del líquido amniótico de sangre de cordón umbilical de las secreciones vaginales incluso de la leche materna todos todos estos fueron fueron negativos es decir hoy no tenemos evidencia de que haya transmisión vertical es decir que no haya evidencia hoy no quiere decir que haya ausencia de evidencia hoy no tenemos esto como como les dije en la primera filmina esto va a ir avanzando se va a ir investigando más pero a la fecha no hay evidencia de que haya una transmisión vertical y la mayoría de las infecciones que hemos visto en neonatos son productos de recién nacidos que han sido expuestos a un a una madre o a un otro cuidor que cursaba la patología y que no usó las medidas adecuadas para el cuidado del recién nacido que terminó provocando la transmisión del virus entonces el tema de infección congénita tiene que quedar claro la tasa de de viremia en este tipo de pacientes suele ser baja es transitoria entonces es muy poco probable que provoque una siembra placentaria y una transmisión vertical sería muy poco común que lo logre todavía no tenemos la evidencia total pero sería muy raro pero si estamos viendo infecciones neonatales la mayoría de los casos producto de cuidadores que cursan con la infección y que se transmiten a este recién nacido a pesar de esto después voy a mostrar algún trabajo donde el aislamiento no mejor no mostró mejores resultados de que este recién nacido permanezca con su con su madre bueno dejamos de lado un poco las manifestaciones clínicas hablamos de las complicaciones que es algo que a las pacientes sobre todo les genera mucha incertidumbre y quieren saber lo que más les preocupa para meternos de lleno un poco en el control de estas pacientes y dentro del control prenatal yo haría algunas algunas aristas principalmente lo que es el control prenatal de pacientes COVID que tengo que tener en cuenta pero no olvidarme de la paciente no COVID que es la gran mayoría y que necesita sus controles y que le genera mucha incertidumbre toda esta situación entonces las tres sociedades más importantes mundiales que es la American College el Royal College y la Sociedad de Medicina Fetal Internacional recomiendan tratar de disminuir el número de consultas presenciales y el tiempo de estas consultas empezar a realizar teleconsultas tratar de espaciar el tiempo entre consultas si son necesarias hacer consultas presenciales aprovechar esa consulta presencial y más allá de hacer la consulta hacer la ecografía correspondiente la rutina de sangre que le corresponda y con respecto a los monitoreos fetales tratar de reducir el tiempo de esos monitoreos la frecuencia sobre todo si son embarazos de bajo riesgo ahora todas estas indicaciones dadas por las principales sociedades internacionales todavía no tienen un efecto directo o una modificación sobre los resultados maternos o los resultados propios del embarazo ahora si nos encontramos con una con una paciente COVID obviamente va a depender de cómo va a evolucionar esta patología va a depender de la gravedad con la que se presenta la misma como dije anteriormente la mayoría de los reportes hablan entre un 75 85% de las pacientes con patologías leves que no requieren internación y que pueden recibir tranquilamente una atención de tipo domiciliaria ¿qué situaciones me hacen a mí internar una paciente embarazada con COVID-19? que la paciente además de la infección tenga un problema obstétrico como por ejemplo una amenaza de parto prematuro eso no tiene que limitar la internación después la incapacidad de que esa paciente pueda regresar a una institución porque vive en una zona muy alejada o tiene la imposibilidad de acercarse o que esa paciente tenga la incapacidad de aislarse ¿qué pacientes siempre requieren internación? las pacientes moderadas o graves embarazadas requieren internación las enfermedades leves salvo las tres excepciones que vimos anteriormente que no son clínicas sino que son más sociales la dificultad respiratoria persistente la taquibnea fiebres que no descienden con paracetamol superado a los 39 grados intolerancia a líquidos el dolor torácico persistente confusión de tervicianosis es decir que la gran mayoría de las pacientes van a poder realizar el aislamiento en su domicilio sin necesidad de internarse solamente vamos a reservar la internación para este grupo de pacientes obviamente una paciente que cursa una internación por una enfermedad grave requiere oxígeno o que cursa una enfermedad crítica requiere una internación en un hospital de tercer nivel porque requiere de un servicio de obstetricia de una neumatología de complejidad en caso de que se trate de un prematuris de servicios de terapia intensiva algo que se ha hablado mucho sobre todo sobre el COVID y principalmente en la población embarazada es sobre su riesgo tromboembólico y la verdad que si bien los estudios son limitados el embarazo es una población con un elevado riesgo de trombosis por eso junto con la movilidad reducida o pacientes con deshidratación se recomienda una profilaxis con enoxaparina en este grupo de pacientes el Clinique que es un centro de referencia a nivel mundial en lo que es el control del embarazo hizo sus propias guías y recomienda en pacientes asintomáticas incluso con clínica leve una profilaxis con enoxaparina por lo menos durante 10 días y obviamente realizarla también en cuadros graves o críticos durante toda su internación incluso continuarlo después del alta ya ahí dependiendo de los factores de riesgos trombóticos que presente la paciente y vamos a empezar a hablar de una serie de medicación que se está utilizando sobre todo en pacientes gravemente enfermas como es la dexametasona la dexametasona se está utilizando en pacientes que requieren oxígeno suplementario soporte ventilatorio no hay ningún tipo de contraindicación en el embarazo en este caso en usar dexametasona y qué podemos hacer si esa paciente cursa un estado grave o crítico lo que implica que probablemente tenga un nacimiento prematuro o requiere un nacimiento prematuro en estos casos lo que se recomienda es utilizar dexametasona o betametasona esta actuaría para inducir la maduración pulmonar fetal y después para continuar la terapia lo que se recomienda es utilizar prednisolona o hidrocortisona ¿por qué? el objetivo es completar el ciclo de corticoides maternos y utilizando estos dos corticoides que no atraviesan la membrana placentaria es decir el efecto de los corticoides en forma reiterada en el embarazo puede tener algún efecto sobre el sistema nervioso central del recién nacido es por eso que hacemos la maduración con dexametasona o betametasona y posteriormente utilizamos corticoides que no atraviesan la placenta para evitar algún tipo de complicación en el recién nacido respecto a los antivirales y el plasma la verdad que no existen datos certeros sobre los efectos del remdesivir solamente hay algunos reportes de casos lo mismo con el tosilisubab son fármacos de que la FDA han caracterizado en categoría C por ahora no han descripto efectos adversos ni en la madre ni en el feto y hay algunos ensayos que se están realizando son dos los ensayos que incluyen pacientes embarazadas son estos dos que puse ahí en la filmina son los únicos dos ensayos que incluyeran dentro de sus pacientes pacientes embarazadas el plasma se ha utilizado más se ha utilizado con éxito incluso en algunas embarazadas y actualmente hay dos estudios que incluyen embarazadas dentro de sus criterios de inclusión o sea si cumplen los criterios de inclusión pueden incluirse pacientes embarazadas son llevados adelante por la universidad de Pensilvania pero todavía no hay datos certeros al respecto y dejando un poco la medicación que se utiliza propiamente para el tratamiento de la enfermedad por COVID-19 nosotros tenemos una serie de medicación que vamos a utilizar para complicaciones obstétricas propias como puede ser el corticoide que algo hablé anteriormente podemos tener una paciente que tenga una amenaza de parto prematuro y tengo que utilizar ultrainhibidores puedo tener pacientes que estén tomando aspirina con un riesgo de eclampsia incluso puedo tener una paciente con un riesgo de realizar una eclampsia o tengo que realizar un nacimiento prematuro muy prematuro y tengo que utilizar sulfato de magnesio como un neuroprotector entonces vamos a hablar un poquito de qué conlleva la utilización de estas medicaciones en pacientes que están cursando la enfermedad respecto a los corticoides el American College fue claro que si una paciente necesita recibir corticoides porque tiene una amenaza de parto prematuro entre las 24 y 34 semanas no hay absolutamente ninguna duda sin embargo entre las 34 y 36.6 semanas ahí hace una aclaración incluso el American College no lo recomienda sin embargo es un tema controvertido no solo por lo que es la infección por COVID-19 sino que en general la maduración pulmonar fetal después de las 34 semanas es un tema que genera controversia particularmente creo que un recién nacido de más de 34 semanas 34, 35, 36 semanas que tiene planificado un nacimiento sin duda que se puede beneficiar con el uso de corticoides la sociedad americana hace como un llamado de atención de individualizar de no generalizar esta práctica pero sin duda que un recién nacido prematuro entre 34 y 36 semanas 36.6 con un nacimiento programado sin duda se va a beneficiar con la utilización de corticoides el tema de la aspirina al ser un aire genera algún tipo de controversia no es una incontraindicación absoluta pero generó controversia entonces tendríamos que analizar caso por caso un ejemplo una paciente que está recibiendo aspirina como profilaxis o prevención de una preeclampsia y está cursando un cuadro grave o crítico por COVID-19 sería lógico suspenderlo no así una paciente con un cuadro asintomático o leve con antecedentes muy importantes donde la utilización de la aspirina le puede prevenir un mal mayor es por eso que el tema de los aines es un tema controvertido por eso tanto el ACO como la Organización Mundial de la Salud la Agencia Europea de Medicamentos recomienda individualizar estos casos cuando esté indicado no dejar de darlos como para generar un poco de tranquilidad en la población respecto de los utrinhibidores en mujeres con COVID-19 se recomienda dos medicaciones carbetosil o nifedipina la nifedipina es muy utilizada en lo que es Estados Unidos la carbetosil es más utilizada en la región europea son las dos drogas de primera línea en este grupo de pacientes y en Argentina quizás se utilizan mucho los beta-miméticos por una cuestión de costos lo que tienen los beta-miméticos es un aumento de la frecuencia cardíaca materna es por eso que en cuadros graves puede empeorar el cuadro clínico por eso no se recomiendan de primera línea y una salvedad o otro útil inhibidor podría ser la indometasina que también al ser un AINE se genera cierta controversia por eso no lo incluí dentro de lo que es ni primera ni segunda línea ya que tenemos cualquiera de las drogas de primera línea tienen acceso en la Argentina respecto del sulfato del magnesio obviamente el sulfato del magnesio si nosotros tenemos una paciente con un riesgo elevado de llevar adelante convulsiones producto de una aplicancia severa o tenemos que realizar una neuroprotección fetal porque va a haber un nacimiento antes de las 32 semanas tenemos que individualizar caso por caso sobre todo en pacientes embarazados con algún tipo de falla renal porque el sulfato del magnesio es un depresión respiratorio entonces en pacientes graves o críticas puede empeorar muchísimo el cuadro por eso se recomienda evaluar primero la función renal de la paciente y administrarlo siempre con una bomba para evitar una intoxicación con sulfato de magnesio que lleve a un empeoramiento clínico de la paciente pero sin duda que los beneficios que produce el sulfato de magnesio tanto en evitar la eclampsia como neuroprotector son indiscutibles y después nos encontramos ahora ya estamos viendo una gran cantidad de pacientes que tuvieron COVID y se recuperaron entonces la principal duda que nos genera es la otra lista de este control prenatal ya hablamos de pacientes que no tienen COVID hablamos de medicación en paciente COVID y qué pasa con las pacientes que tuvieron COVID y ya están recuperadas la verdad que el mayor riesgo que tiene este paciente o la preocupación que él genera es el riesgo de restricción de crecimiento incluso la restricción de crecimiento fue descripta por algunas otras infecciones forzadas entonces si una paciente cursó COVID una infección por COVID durante el primer trimestre es fundamental que realice una ecografía morfológica detallada entre la semana 18 y 23 porque desconocemos todavía si puede llegar a provocar algún tipo de malformación entonces se recomienda eso y posteriormente tanto las infecciones segundo y tercer trimestre ecografías seriadas para evaluar el crecimiento fetal y el volumen de líquido amiótico esto fue propuesto por la Sociedad Internacional de Ecografía Prenatal y con respecto a programar un nacimiento en qué momento a veces a los tetras se le plantea la situación y bueno tengo esta paciente que es COVID y cuándo nace y cuándo bueno la verdad que tener una enfermedad leve o moderada no tiene ningún tipo de indicación que haya un nacimiento inmediato si la paciente no tiene criterios de gravedad no tiene por qué provocarse el nacimiento de hecho más del 90% de las pacientes con esta infección no requieren un nacimiento inmediato ahora si la enfermedad es grave o crítica ahí ya tenemos que evaluar algunos puntos no está claro si la enfermedad respiratoria mejora y después y después que se produce el nacimiento tampoco si la producción de anticuerpos si yo hago una intervención rápida le da inmunidad pasiva al recién nacido entonces esos puntos actúan como en contra del nacimiento me llevarían a esperar sin embargo hay algunos puntos que actúan a favor la verdad que la embarazada aumenta el consumo de oxígeno una disminución de su capacidad residual es obviamente normal en el embarazo y que puede llevar a un deterioro de una paciente que está cursando una neumonía incluso pacientes que están en el tercer trimestre que tienen un polidramios o que tienen un embarazo femenar eso puede comprometer aún más la función pulmonar es decir no hay dudas que si la enfermedad es leve o moderada no me tiene que llevar a tomar ningún tipo de decisión con respecto a la finalización del embarazo y en enfermedades graves o críticas tengo que analizar caso por caso porque hay parámetros que me pueden actuar a favor y parámetros que pueden actuar en contra hay algunas guías sobre todo esto es una guía japonesa que habla de si tenemos una paciente con COVID y que tiene una neumonía nos da el algoritmo primero evaluar si la paciente requiere intubación o no si la paciente está intubada si alcanzó las 32 o 34 semanas esta guía recomienda el nacimiento hay otras guías sobre todo europeas que recomiendan para el nacimiento una insuficiencia respiratoria hipoxémica algo refractario o un empeoramiento del cuadro crítico ahora si la paciente tiene una neumonía pero no está intubada ahí se debe prolongar el nacimiento es decir que tenga una neumonía no es indicación de finalización del embarazo pero pone lo interesante de esta guía es que pone un punto de corte como para uno manejarse en el día a día en las 32 y 34 semanas sobre todo en pacientes que expulsan un cuadro grave o que están intubadas bueno y después llega el momento de la finalización de que se tiene que producir ese nacimiento la verdad que el COVID en sí no tiene que determinar la vía de finalización del embarazo las indicaciones necesarias son las indicaciones que tuvimos hasta ahora son indicaciones estándar y le podemos incluir una descompensación aguda por esta patología pero en sí el COVID no tiene que determinar la vía de finalización del embarazo este es un trabajo donde observamos los resultados maternos en pacientes asintomáticas o leves donde las que se realizó una cesera tuvieron un empeoramiento clínico es decir los resultados maternos en pacientes que se sometieron a una cesera fueron peores los resultados neonatales no variaron la verdad que no hubo diferencia en el recién nacido si nació por vía vaginal o por vía alta incluso si con el tiempo se confirma que existiría la posibilidad de que haya una transmisión vertical esto no sería tampoco una indicación de realizar una cesárea porque sabemos que el riesgo materno es mayor no solo de una evolución clínica peor sino la cesárea implica un riesgo por encima del parto porque es poco probable que le produzca algún beneficio al recién nacido algo controvertido algo que se está realizando en algunos lugares en la Argentina es sería conveniente testear a todas nuestras pacientes con cesera programada o que tienen una inducción programada o una internación programada la verdad que es recomendable sobre todo en zonas donde hay una alta circulación del virus obviamente se tienen que contar con las herramientas necesarias para llevar adelante esta práctica sin embargo obviamente si uno testea y tiene una paciente asintomática no debería posponerse o reprogramarse un cesárea o una inducción si la indicación que llevó a esa finalización fue la adecuada nosotros en el hospital estamos realizando en el hospital naval estamos realizando el testeo a las pacientes con cesera programada o inducción programada con una prevalencia hasta el 12 del 9 de un 6% prevalencia de asintomáticos perdón con respecto a lo que es el manejo de la paciente que está en trabajo de parto este manejo no se tendría que alterar durante lo que es la pandemia obviamente se debe tener el equipo de protección adecuado no me voy a meter en ese tema puntual pero con todo el equipo adecuado no se tendría que alterar el manejo en sí del trabajo del parto si tratar de disminuir el contacto persona a persona o el tiempo que una paciente permanece en una TPR o el tiempo que una paciente permanece en el hospital tratar de disminuir la mayor cantidad de tiempo posible y en caso de que la paciente no esté en trabajo de parto y haya que inducir el trabajo de parto hay distintos a ver el Clinique que es el centro de Barcelona recomienda la utilización de Propest la dinoprostona como para minimizar los desplazamientos y las exploraciones que se tienen que llevar adelante de la paciente el ECO recomienda la combinación de métodos para llevar a cabo una inducción del parto pero esto no tendría por qué alterar el manejo ni de la inducción ni del trabajo de parto más allá del equipo de protección adecuado con respecto a lo que son los patrones en el monitoreo fetal lo que se vio sí es una mayor prevalencia de patrones no tranquilizadores en un monitoreo fetal pero sobre todo en pacientes que cursan como dije anteriormente pacientes que cursan una neumonía o que cursan patologías más graves debido a que la hipoxemia puede llevar a esto y lo que tenemos que tener mucho cuidado en este tipo de pacientes que están cursando patologías graves o críticas es tener un cuidadoso control de los ingresos y egresos de líquido porque una hidratación excesiva que puede haber en este grupo de pacientes sobre todo en los pacientes que están en trabajo de parto la hidratación excesiva puede provocar un empeoramiento del cuadro respiratorio sobre todo llevar un edema pulmonar y comprometer severamente la oxigenación materna y por ende la oxigenación fetal lo que no se evidenció es que haya como dije anteriormente no se detectó SARS-CoV-2 en secreciones vaginales en líquido ambióntico es decir que prácticas como la rotura artificial de membranas se pueden realizar en forma habitual sin ningún tipo de restricción a pesar de que como la gran mayoría de la información que tenemos por ahora los datos son limitados lo que sí se sabe es que la eliminación del virus por las heces es algo está demostrado y es algo bastante común cuando la paciente se encuentra en trabajo de parto en particular cuando se realiza los juzgos es por ende que hay que tener mucho cuidado con eso y quizás el tema más controvertido que estamos teniendo actualmente es el tema del acompañante y porque sabemos que en la Argentina existe una ley de parto respetado que exige que la paciente como dice tenga un acompañante que ella elija y la Organización Mundial de la Salud incluso se expresó y manifiesta que la pandemia por COVID-19 puede convertirse en una barrera para este tipo de recomendación ¿por qué? porque una acompañante a elección se sabe que ha mejorado notablemente los resultados maternos que la paciente se encuentra acompañada por la persona que ella desea ha mejorado notablemente los resultados maternos perinitales incluyo la satisfacción de las mujeres y demás pero ahora estamos en una pandemia y eso es un problema ¿por qué? porque a ese acompañante que la paciente elige debe realizarse un triage y ese triage incluye un control de temperaturas y síntomas respiratorios se debe realizar una detección de casos sospechosos y evaluar si existen en esa paciente elegida por la madre algún tipo de patología persistente que erebe el riesgo en caso de controlar la infección por COVID-19 el problema acá es que si una paciente es sospechosa o altamente sospechosa o confirmada de COVID-19 su conviviente es un caso sospechoso y por ende no puede ser el acompañante es decir no hay una restricción para que esté acompañada de hecho los resultados son mejores y puede estar acompañada pero debe cumplir con todos los criterios establecidos sobre todo por esta guía de recomendaciones que expresó el Ministerio de Salud en la Argentina si llega a ser un conviviente es una paciente que tiene riesgo de tener la infección y por ende no puede ser el acompañante ahora puede ser acompañada por otra persona que no sea conviviente esa persona se le debe otorgar todo el equipo de protección y después de formar parte del trabajo de parto el parto si debe cumplir con el aislamiento obligatorio de los 14 días ya que tuvo un contacto estrecho algo también bastante discutido es el tema del clampeado de cordón la verdad que la mayoría desde el punto de vista obstétrico el eco se ha expresado en favor es muy poco probable que un clampeo tardío del cordón umbilical aumente el riesgo de transmisión todas las sociedades pediátricas se han expresado en favor del clampeo tardío del cordón y capaz el dilema se plantea es lo mismo si es una embarazada de término o es un prematuro porque hubo muchas instituciones que prohibieron esta práctica pero la prohibieron principalmente en embarazos de término y amparados en que en que esta práctica en embarazos de término tiene beneficios modestos y un clampeo más rápido disminuiría el contacto con el entorno y reduciría las posibilidades que ese bebé posteriormente requiera fototerapia por histericia la verdad que esto es bastante discutido me gustó me pareció interesante transmitirlo pero la verdad que hoy en día una paciente COVID-19 no tiene por qué someterse a un clampeo inmediato sino que los beneficios del clampeo tardío están más que demostrados y solamente lo planteé como una controversia interesante para pensar y por último la paciente vamos a hablar de lo que es el manejo postparto la paciente ya tuvo su parto y lo primero que se me vino a la cabeza es pensar si tengo una hemorragia es una complicación que puede darse la mayoría de las pacientes dentro de las guías de COVID-19 no hay un apartado puntual para el manejo de la hemorragia postparto que es un cuadro severo no hay consenso no hay guías datos en que va a ser su recomendación por eso me pareció importante tener alerta en lo que es el uso del ácido transnexámico una medicación que se estamos utilizando mucho en la hemorragia postparto que debido a sus propiedades antitilinolíticas sobre todo en pacientes con cuadros graves o críticos pueden tener un mayor riesgo de hipercoagulabilidad es decir atentos a la utilización del ácido transnexámico en caso de que exista una hemorragia postparto en una paciente con COVID-19 se han reportado también algunos datos sobre cierta depresión respiratoria que puede llegar a provocar el uso de metralgina o metilergonovina muy utilizada en Europa pero todavía no tenemos un consenso sobre el tema incluso la mayoría de las guías sobre COVID-19 no hacen hincapié en lo que es hemorragia postparto obviamente después del nacimiento tanto la Organización Mundial de la Salud como el CDC recomiendan que haya un contacto piel a piel con su madre no hay mayor riesgo de infección es decir la paciente puede tener contacto con su hijo siempre y cuando se haya una limpieza de la región donde se lo va a colocar al recién nacido pero todas las recomendaciones de las principales sociedades internacionales recomiendan que se lleve adelante este contacto piel a piel igual que una posterior internación conjunta porque obviamente esa internación conjunta facilita mucho el vínculo entre la madre y el recién nacido la lactancia materna incluso promueve el cuidado centrado en la familia obviamente que para llevar adelante una internación conjunta uno tiene que tener las condiciones edilicias necesarias que muchas veces capaz en el ámbito público en la Argentina es más difícil quizás es un poco más lograble o llevar adelante más fácil de llevar adelante en ámbitos privados donde uno tiene una habitación sola pero bueno lo ideal sería llevar adelante una internación conjunta que obviamente hay situaciones que no se puede llevar adelante como sería aquellas madres que están gravemente enfermas obviamente no pueden estar al cuidado de su recién nacido o aquel recién nacido que fue prematuro que el recién nacido es el que requiere una mayor atención o aquella madre que manifiesta que después de la internación no va a poder mantener todas estas medidas de prevención distanciamiento cuidados y demás después del alta en su domicilio en esos casos quizás se prefiere llevar adelante un aislamiento con respecto a la lactancia tampoco hay dudas se han expresado todas las sociedades internacionales que promueven la lactancia materna pero siempre tomando todas las medidas estrictas de aislamiento de gotas para evitar el contagio de la lactación nacido antes les dije que la mayoría de las infecciones neonatales que se han producido son por contaminación del cuidador de ese recién nacido que puede ser la madre o un familiar o el personal de salud en este caso aunque por determinadas condiciones y diricias si no se puede llevar adelante una internación conjunta y llevar adelante la lactancia existen alternativas que es la extracción con un extractor que tiene que ser propio ese extractor no se puede compartir claramente y la leche debe ser administrada o por el personal sanitario o bien por un familiar pero que sea no sea contacto ¿sí? bueno como les decía para cerrar un poquito lo de la infección neonatal este es un reporte 49 estudios son 666 recién nacidos la verdad que la probabilidad de la tasa de positivos en aquellos que fueron amamantados o que perdón que recibieron leche materna o fórmula fue similar y me gustó este trabajo mostrar puntualmente que en los recién nacidos que fueron amamantados por su madre tuvieron un porcentaje menor incluso que aquellos que fueron aislados es decir que si se otorgan este es un trabajo que fue presentado en Japón donde las medidas higiénicas de protección de separación y aislamiento fueron totalmente respetadas y tuvimos una tuvieron perdón una tasa de positivos mucho menores en aquellos recién nacidos que permanecieron con sus madres obviamente el alto hospitalar se sugiere que sea lo más pronto posible 48 horas 36 horas en unos lugares para un parto 48 72 horas para una cesárea tanto para aquellos pacientes que cursan la infección como para pacientes sanas y algo interesante del control por peral es tratar de reducir la cantidad de consultas posteriores hacer teleconsultas controles de tensión anterior en el domicilio consultas telefónicas y lo que se sugiere es se ha observado una mayor tasa de depresión postparto en aquellos pacientes que han tenido sus nacimientos durante la pandemia no solo las pacientes COVID sino en general ha habido un aumento de la tasa de depresión postparto por eso se sugieren a aquellas pacientes que presentan alguna mínima sospecha y además hacer algún test de detección de depresión postparto sobre todo entre uno y dos meses después del nacimiento bueno como conclusiones sabemos que las mujeres embarazadas a la hora de hablar de prevención deben tener las mismas recomendaciones que la población general no hay una recomendación puntual para la mujer embarazada con respecto a las manifestaciones clínicas más allá de algún tipo de diferencia estadística las manifestaciones clínicas son muy similares en áreas donde la infección es prevalente sería razonable y si tenemos los medios para hacerlo poder hacer una detección de todas aquellas pacientes que van a ingresar en trabajo de parto o con una inducción programada o una cesárea programada sabemos que la prevalencia de asintomáticos va a depender siempre de la circulación comunitaria que haya del virus de un 13% de Nueva York a un 2% en el mismo momento en Boston y yo lo hablaba de hoy en el hospital naval tenemos una prevalencia de un 6% si tiene que quedar claro que estar embarazada no aumenta una susceptibilidad a contraer la infección ni tener un parto aumenta el riesgo de tener la infección de hecho la mayoría de las madres que adquieren la infección más del 90% adquieren la infección y se recuperan sin tener que provocar el nacimiento o sin que se produzca el nacimiento si es interesante tener en cuenta que se vio que durante el tercer trimestre del embarazo las pacientes tienen más riesgo de requerir una atención más compleja una unidad de terapia intensiva o una ventilación mecánica pero lo importante en este caso es que en ningún caso aumentó la mortalidad materna con respecto a las complicaciones obstétricas hablamos de mayor tasa de partos prematuros y puntualmente en este grupo una mayor tasa de cesárea pero siempre también vinculada a la gravedad del cuadro era mucho mayor en aquellas pacientes que desarrollaban neumonía y lo que es la transmisión vertical todavía no está demostrada sería muy poco común porque la viremia es baja y transitoria respecto a los pacientes gravemente enfermas no hay un consenso claro pero sabemos que si estamos después de las 32 34 semanas habría un consenso a partir de las guías que les mostré japonesas y de Reino Unido de poder tomar la decisión de finalizar el embarazo a pesar de que existan algunas cuestiones a favor y otras en contra después de las 32 semanas en una paciente con una enfermedad crítica podríamos finalizar el embarazo lo que no hay que alterar es el manejo del trabajo de parto el manejo del trabajo de parto más allá de la utilización del equipo de protección correspondiente no tendría por qué modificarse y respecto a lo que es el clampeo del cordón si bien algunas instituciones han decidido no realizar esta práctica el clampeo tardío del cordón ha demostrado beneficios importantes sobre todo en los prematuros sobre todo en los prematuros pero es una práctica que no tenemos que dejar de hacer por la infección por COVID-19 lo mismo que el contacto piel a piel es muy importante siempre tomando las medidas higiénicas correspondientes se han expresado todas las sociedades internacionales en favor del contacto piel a piel después el riesgo de un recién nacido si la madre tiene un SARS-CoV-2 de estar o adquirir una infección neonatal porque está en la habitación con su madre o estar aislado no hubo diferencias incluso hay trabajos que muestran una menor tasa de infección en aquellos recién nacidos que estuvieron con su madre siempre tenemos que tener en cuenta que se tomen las medidas adecuadas es decir que pueda mantener la distancia cuando no le está dando la teta la forma el equipo de salud tiene que prepararla para ver cómo le tiene que dar la teta para tratar de evitar el contagio y posteriormente una vez que se produjo el nacimiento de los tetras tratar de reducir la cantidad de consultas corporales con esto reducimos la exposición y todas las pacientes tendrían que someterse a una prueba de detección del riesgo de depresión posparto porque estamos viendo una tasa elevada de pacientes con depresión posparto entonces como para finalizar algunas reflexiones aceptar la incertidumbre hay muchas preguntas que aún no tenemos respuesta evitar llevar adelante deducciones simplistas a partir de hallazgos anecdóticos que tengamos y no dejarse guiar por el algo hay que hacer porque a veces nos lleva a tomar decisiones por demás que eso genera mucha ansiedad y estrés en el personal de salud que es tratante que ya por el tema de la pandemia y todo el entorno que está trabajando ya está trabajando con mucha ansiedad y estrés desestimar cualquier tipo de información no científica hay mucha información sobre COVID-19 tenemos que tratar de desestimar la información no científica ver de dónde viene y tratar de tomar siempre las mejores recomendaciones actualizándonos en forma permanente para darle lo mejor a la paciente y al personal de salud tratante bueno muchas gracias muchísimas gracias Sebastián completísimo qué suerte que tomaste agua porque hablaste una hora seguida excelente muy completo con evidencia clara y científica la primera pregunta que quiero transmitirte nosotros corremos por detrás de lo que ha sucedido en Europa con respecto a la pandemia de la que vos no creaste la mayor parte de los números la primera pregunta es si tenemos números acá si tenemos estadísticas vos mencionaste algunos de prevalencia de asintomáticos pero si tenemos datos aquí en nuestro país todavía no se han presentado datos puntuales la verdad que seguramente para el año que viene vamos a tener algún tipo de datos mucho más certeros por el momento no la mayoría de las evidencias que yo presenté son las públicas en las revistas internacionales más prestigiosas Estados Unidos Reino Unido Italia España y algún país asiático Japón son los que presentaron la mayor tasa de evidencia incluso no hay trabajos chinos no hay muchos trabajos de China lo que es COVID y embarazo hay algún trabajo brasilero pero la mayoría de los trabajos vienen de Norteamérica y Reino Unido por ahora Argentina no salvo datos aislados yo pude presentar de mi hospital y que hay obviamente datos aislados todavía no tenemos datos certeros de lo que pasa en Argentina bien te hago otra pregunta más de orden general pero la la tomo por esto que me llamó mucho la atención del control que vos mencionás de la depresión postparto y lo que yo quería preguntarte pero ahora creo que es más pertinente es si había miedo al embarazo después de esta charla magnífica tuya quedó claro que el embarazo no implica es una situación fisiológica y como tal no implica ningún riesgo adicional ni para la madre ni para el feto y no hay que hacer nada distinto a lo que se hace habitualmente ahora ¿cómo es tomado esto por la comunidad no médica? ¿cómo hubo miedo? Sin duda que cuando comenzó la pandemia generó mucho miedo y más cuando el comunicado del gobierno del 16 de marzo implica que la embarazada era un grupo de riesgo y encima no podía ser declarado como esencial generó mucho miedo en el embarazo en la población no médica pero la verdad que todavía tenemos muy poco conocimiento del virus y con el correr del tiempo nos fuimos dando cuenta que el embarazo en sí no genera ningún riesgo incluso hubo que hacer comunicados y invitar a las pacientes que continúen con algunas con algunas precauciones o controles prenatales porque también las pacientes se dejaron de controlar empezamos a ver pacientes que llegaban a tener departos sin ningún tipo de control lo que obviamente generaba mucho mayor riesgos pero sí al principio de la pandemia esto generó mucha controversia mucho miedo sobre todo en la población no médica justificada desde el desconocimiento que teníamos de la patología hoy ya unos meses después con algunos trabajos ya sabemos incluso la población no médica conoce muy bien cómo se transmite la infección qué riesgos implica después si actúan con responsabilidad o no ya es otra cosa pero hay un conocimiento mucho más claro en la población lo que hace que hoy ya esté un poco más tranquila la población estante digamos te transmito algunas inquietudes del auditorio nos preguntan si hay registros de malformaciones tales entiendo que esto está de la mano que no se ha comprobado la transmisión de manera que no debiera suceder por ahora no hay registros hay muy pocos datos de lo que es infecciones en el primer trimestre de embarazo que es lo que llevaría a que posteriormente haya mayor tasa de malformaciones todavía no se evidenció como dije antes de taso de abortos tampoco muchas veces se está homologando lo que está pasando con el SARS-CoV-2 con otros SARS con la información que se tenía de otros SARS que tampoco tienen gran evidencia con respecto a malformaciones pero sí tiene mucha evidencia con respecto a restricción de crecimiento por eso hice un apartado en lo que es respecto al control prenatal en pacientes recuperadas COVID e insistir en un control seriado del crecimiento hospital y lo que es el volumen de líquido amiótico y demás porque sí se ha demostrado que otros virus de los cuales por mayor conocimiento otros SARS sí han demostrado que está asociada a una insuficiencia placentaria entonces sería importante un seguimiento ecográfico y un seguimiento estricto de la paciente recuperada COVID ahora como no sabemos mucho todavía en aquellas pacientes que han cursado durante el primer trimestre es importante una buena ecografía morfológica después de la semana 22 y un ecocardiograma fetal incluso hay algunas sociedades internacionales que recomiendan una neurozonografía para escaltar malformaciones del sistema nervioso central porque hay tal desconocimiento que no sabemos que el impacto que puede llegar a tener preguntan sobre la existencia de un síndrome tipo HELP en el embarazo más de una persona hizo una pregunta específica sobre el tema sí se habló mucho sobre todo ¿por qué? porque los cuadros graves la patología grave por COVID-19 puede provocar un cuadro desde el punto de vista de la analítica muy similar a lo que es síndrome HELP o preeclampsia con alteraciones renales con alteraciones hepáticas que puede confundir acá lo que sería interesante evaluar primero los antecedentes de la paciente el contexto el contexto hipertensivo y demás que quizás no tendría que ver con la infección por SARS-CoV-2 pero puede confundir mucho desde el punto de vista analítico es decir desde el punto de vista bioquímico porque hay alteraciones hepáticas puede haber alteraciones de la función renal incluso algunos síntomas clínicos pueden llegar a confundir obviamente hay que analizar mucho el contexto para tratar de diferenciarlo pero sí uno de los principales diagnósticos diferenciales de COVID graves graves o críticos es la preeclampsia grave o el síndrome de HELP un tema Sebastián que no me quedó del todo claro es el tema del uso de los corticoides vos dijiste con claridad que estaba establecido que en determinadas semanas podía usarse sin ningún problema pero que a partir de determinadas semanas no se lo aconsejaba al mismo tiempo mencionaste que en general las formas más graves más graves de la infección por COVID se daban cuando se producían cercano al parto y a mí tal vez porque no soy obstetra y soy médico clínico ahí se me generó a mí una contradicción una controversia ¿cómo es el tema? si las semanas de mayor gravedad están cercanas al parto ¿podría ser cuando uno habla después de las 37 semanas no habría ningún tipo de necesidad de utilizar corticoides después de las 37 semanas así que no hay problema en la población obstétrica en general el mundo obstétrico el uso de corticoides después de las 34 semanas es controvertido ¿por qué es controvertido? porque no hay resultados a largo plazo se cree que después de las 34 semanas todo lo que es el crecimiento del sistema nervioso central del feto tiene una gran evolución entonces el corticoide podría generar cierto down regulation en lo que es el crecimiento de algunas células y demás entonces el beneficio que el corticoide produce después de las 34 semanas es un poco menor porque la tasa de obviamente el corticoide después de las 34 es para disminuir la dificultad respiratoria y demás después de las 34 la verdad que el efecto es menor porque los cuadros que se pueden presentar son menores de menor riesgo sí en embarazos menores de 34 semanas en ese caso no habría ningún problema es decir 24 o 34 semanas se usan sin ningún tipo de duda entre las 34 y las 37 habría que analizar caso por caso justamente la el American College dice traten de no utilizarlo pero la verdad es que en pacientes de tercer trimestre gravemente podrían recibir de examen y se beneficiarían la verdad que habría que analizar caso por caso puntualmente lo que es maduración pulmonar fetal después de las 37 semanas no estaría indicado porque los efectos que producirían serían muy pocos o sea o el riesgo de dificultades respiratorias al momento de los estimientos serían muy pocos teniendo en cuenta los digamos las dificultades que no podrían generar a largo plazo no está estudiado es decir hay estudios en Estados Unidos que hablan del rendimiento escolar de pacientes que recibieron corticoides después de las 34 semanas hay estudios incluso se hicieron en monos para ver cómo es la evolución de corticoides después de que se dieron digamos en el embarazo avanzado ya maduro la verdad que eso es una controversia obstétrica más allá de lo que es el COVID la verdad que los cuadros respiratorios graves o críticos que se presentan al final del embarazo muchas veces si tienen una gravedad tal requieren muchas veces el nacimiento como dice la guía japonesa si estamos hablando de un cuadro crítico un embarazo de 36 semanas yo no pensaría en darle corticoides sino pensaría en que nazca pero bueno es un tema bastante controvertido hay que analizar caso por caso sabiendo las implicancias que tiene el corticoide para la madre y las implicancias que puede llegar a tener para el recién nacido a corto plazo con un gran desconocimiento de lo que puede llegar a pasar a largo plazo me llamó a mí la atención el estudio no sé si aquí hay por lo que comentaste antes tal vez no la no evidencia de transmisión de la madre al hijo a través de la lactancia quedó claro la no transmisión del virus a través de la leche nos preguntan algunos de auditorio si se ha comprobado si hay transmisión de anticuerpos si eso se ha testeado o se ha hecho ese análisis no no si hay algunos estudios que hablan de un aumento en los niveles de IgM pero son estudios muy pequeños todos retrospectivos en realidad no se sabe la mayoría de las infecciones que se han provocado es por un mal manejo de la higiene no por la lactancia en sí lo que sí se demostró que en la leche no se evidenció la presencia del virus como en el líquido la mayoría de las transmisiones que se provocaron fueron en en el manejo incorrecto de la lactancia en eso sí eso está claro que todos los trabajos eran de eso otro punto que lo haría más a los neonatólogos capaz que están muy bien otro tema sí está claro otro tema que me gustaría que aclares porque ha surgido algunas preguntas y dudas es sobre el uso de la enoxaparina porque me parece que vos lo explicaste bien pero que no es que hay que darle enoxaparina a todas las pacientes sino que tiene sus indicaciones específicas el tema es el siguiente el embarazo es un estado protrombótico en sí no quiere decir que todas las pacientes con COVID requieran enoxaparina pero el embarazo en sí es un estado protrombótico si a eso le sumamos que el COVID tiene algún tipo de acción algún aumento del riesgo trombótico hay muchas sociedades internacionales que recomiendan en un periodo breve de 10 días en casos leves o asintomáticos dar enoxaparina en dosis profilácticas en los casos graves sin duda porque muchas veces cuentan además del estado protrombótico del embarazo con cierta inmovilidad o a veces cuadros de deshidratación lo que eleva muchísimo el riesgo trombombólico entonces yo puntualmente puse el caso de Clinique Clinique es un centro de Barcelona muy reconocido que son bastante estrictos en lo que son las indicaciones y ellos indican a todas las pacientes embarazadas con infección por SARS-CoV-2 ahora la evidencia no es clara es bastante limitada con respecto a esto se trata de evidenciar el riesgo trombólico del COVID en una paciente con riesgo trombótico muy elevado como es la gestación o incluso el cuerperio también en el cuerperio bien bien perfecto te transmito tal vez alguna otra inquietud también preguntan por la aspirina me parece que son dos cosas que están relacionadas el tema de la aspirina al ser un AIN genera cierta controversia pero la verdad que yo ahí aclaré hay que individualizar el caso no es lo mismo una paciente en un estado grave crítico que está recibiendo aspirina por una prevención de una preeclampsia en ese caso sin duda uno la suspendería y una paciente que usa un cuadro totalmente asintomático que tiene antecedente de preeclampsia partos prematuros por preeclampsia o un riesgo elevado ahí podría uno indicarla son controvertidos habría que individualizar casos yo puse dos ejemplos de casos muy claros puse el ejemplo de la paciente crítica y la paciente que no tiene nada en el medio estamos con un montón de grises lo mismo que lo que sabemos de los aines es bastante controvertido no está contraindicado pero es controvertido se surgió una duda con respecto a la carbetocina o atosibán a ver debieras aclarar un poco me parece que la filmina también es el atosibán es la droga de primera línea me di cuenta cuando lo pasé en la filmina es la droga de primera línea como útil inhibidor me di cuenta cuando lo pasé pero perfecto que se pudo atosibán es la droga de primera línea sobre todo en la región europea por la menor tasa de efectos adversos lo que tiene el atosibán es que tiene un costo muy elevado en Estados Unidos se utiliza mucho más la nifedipina de hecho las guías americanas recomiendan nifedipina como útil inhibidor atosibán en las guías europeas perfecto Sebastián creo que fue todo clarísimo tal vez ha quedado alguna respuesta sin responder alguna pregunta perdón sin responder que te la vamos a hacer llegar y tendremos luego responderla pero me parece que has hecho un pantallazo muy completo de todas de todas las instancias de todas las instancias relacionadas con el embarazo en la paciente con COVID y en la paciente sin COVID han surgido muchas preguntas con respecto al tema de los niños y del manejo neonatológico que me está llevando a pensar que vamos a tener que hacer un webinar específicamente relacionado con eso como dijiste por recién todo esto es dinámico y estamos aprendiendo muchas preguntas qué pasa con los niños y se ha visto qué les pasa a los niños me parece que no sabemos todavía se sabe muy poco de la mayoría de los aspectos del libro estamos aprendiendo un montón no me quiero meter mucho en el tema pero se sabe muy poco por lo menos de la transmisión vertical y de la infección anatal lo que hablamos anteriormente bueno me parece que todo ha sido muy completo te quiero agradecer especialmente en nombre de Editorial Médica Panamericana a vos y a todos los presentes los que han estado siguiéndote estén atentos porque seguramente seguiremos con estos webinars y te dejo unos minutos finales Sebastián si querés decir algo más querés hacer algún comentario adicional me gustaron mucho se ve que sos docente las filminas de síntesis porque ahí fue un resumen clarísimo de todo inclusive las reflexiones finales así que te dejo unos minutos para que nos digan hablar de para unos tetras hablar de COVID y embarazo es hablar de lo que fue su vida en los últimos seis meses porque la verdad que mi vida se centró en los últimos seis meses laboral en esta pandemia en cómo manejarse tanto en pacientes COVID como no COVID es importante no dejar de lado al paciente que no tiene la infección porque es una paciente que tiene dudas que tiene miedos más allá de la paciente COVID la idea fue mostrar un poquito lo que está pasando en el mundo lo que trayendo comparando un poco lo que tenemos acá tratar de dar la mayor evidencia posible sabemos que los datos son pocos que la mayoría de los reportes son chicos pero bueno algún día a poco vamos conociendo y por lo menos podemos transmitir un poco más sabiendo esto podemos tranquilizar mucho más a la población obstétrica que es una población que obviamente cuando esto empezó tenía mucho miedo y hoy a partir del conocimiento y el estudio nuestro y demás nosotros podemos transmitirle mucha más tranquilidad o la idea era esa poder resumir en una hora lo que es el COVID y el embarazo en la Argentina y en el mundo me parece que lograste tu cometido por lo menos yo me quedé mucho más tranquilo entendiendo que no implica un riesgo más allá del que implica la pandemia que estamos atravesando no podemos dejar eso de lado pero sí que hay muchos elementos como para tranquilizar a la mujer embarazada o la mujer que quiere quedar embarazada y que estará haciéndose estas preguntas con respecto al futuro una vez más un agradecimiento Sebastián lo mismo para todos la audiencia espero que terminen bien el día y que nos veamos nuevamente en algún otro webinar gracias a todos